Una pila de jevita Que veo, veo, veo Que veo, veo, veo Dime que veo De una pegadita De una pegadita La gente, papá, que Dios los bendiga El chocolate y mi respeto siempre Es un cubo en la casa Respeto Cuba Viste, papi Viste, estamos activos Estamos activos, te queremos como quieras Déjate locura Estamos activos, papi La gente mía de Cuba, Dios los bendiga Mi respeto siempre para todos Excelente músico, excelente artista Y vamos por encima, ahora sí que sí Dime que veo, veo, veo